Ha sido una noche mágica, la gente se ha enganchado muchísimo, ha participado, se ha reído, ha disfrutado, ha aplaudido, y creo que todos juntos nos hemos emocionado, un montón. Una comedia que se viene mostrando a lo largo y ancho de todo el país. Exacto, la hemos hecho en Tecnópolis varias veces, en Capital Federal o en Villa Martelli, hemos hecho en Posadas, en Paraná, en Corrientes, en muchos lugares, en muchos lugares. Y ha habido, yo soy como una invitada, pero han habido otras invitadas y otros invitados, ha estado Raúl Lavía, ha estado Guillermo Fernández, Patricia Sosa, Celeste Carballo, ha habido varios. El público jujeño, ¿qué te pareció? Increíble, el público jujeño es de una calidez y de una sonrisa permanente tan linda que uno se siente muy feliz compartiendo el escenario. Ahora Sandra, sabemos que estás en Jujuy desde hace unos días, ¿estuviste recorriendo la provincia? Sí, estuve recorriendo un montón, disfrutando, comiendo cosas ricas, locros y tamales y de todo un poco, y recorriendo esta provincia que es preciosa por el lado que se la mire. ¿Qué te llevas? Me llevo las ganas de volver, me llevo las ganas de volver a conocer, porque en La Quebrada he estado varias veces, me falta llegar hasta La Quiaca, no he llegado a La Puna todavía, y bueno, me falta conocer mucho, es muy grande esta provincia, tiene muchas cosas lindas para hacer. Gracias. 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 Gracias.